No se le vaya a subir la fama a la cabeza, uno en la vida tiene que ser una persona sencilla, una persona aterrizada y nunca olvidarse de los orígenes, de donde uno proviene. Siempre corremos finos, nunca con disfraces, visto versa, pues teo por los sedos, me buscan los feos de en vez de inventar. Dicen que son calles, pero ahora de la verdad aparentan, no busco problemas, lo mío es música, pero me tientan, me tientan. Paquetete, paquetete por los trabajos, dicen que son antelinos, adjuntaos. Un piquete y un piquete y yo nunca rebajo, chingándome una puta montauda en tu lambo. No viajaba, no viajaba, ahora son yes privados, un solo fantasma, el botón apretamos. Pa' juego, pa' juego, eso lo dejamos, las cortas y los palos pa' la disco entramos. Tintiago, el M16, si nos vemos te juro que tú te vas a caer, dime mío, te suelto el spray, a tu baby, te juro, la voy a recoger. Pa' oliverzarlo, yeah, yeah, chambé y la jal, oh, 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 los cubos de Miami, bye, somos mío y ese, hey, hey. Si el creepy no patea, cabrón, no lo pase, mente millonaria, aunque sí te case. R-explota, R-explota, no hacemos las paces, siempre corremos fino, nunca con disfraces. No patea, no patea, cabrón, no lo pase, mente millonaria, aunque sí te case. R-explota, R-explota, no hacemos las paces, siempre corremos fino, nunca con disfraces. Puesto por los sedos, me buscan los feos, pero nadie me vea Dicen que son calles, pero la verdad, la verdad lo aparenta No busco problemas, música es música, pero es que me tientan Me tientan Pablo y Gonzalo, Chambay y La Jalo, los cubos de Miami Y ese, y ese, ay, ni nadie uno mame